Oye chiquita Este soy yo Talón Zúñiga Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele tu nombre amor Son terribles madrugadas La que pasa sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me vea llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú te marchaste Arriba a todos los barrios de mi ciudad Barrio Parque Punta Gorda Belgrano Barrio Pisa Las Melo Y el barrio 23 de Septiembre Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me vea llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú te marchaste Y para que lo sigan bailando Los barrios de mi ciudad Barrio Norte Puerto Viejo Puerto Nuevo Strobel Las Flores Y para toda la gente linda De Barrio Los Gretes Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú te marchaste Te lo vele y me quema Es cero y lo he Lo quema Y la vida Y la luz Lo que